Buenas tardes. 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 Este árbol se encuentra en la región del Caribe y se utiliza en lo que es la agroforestería como sombra en cafetales y en plantaciones de cacao junto con la eritrina o epigiana que comúnmente se conoce como amapola es bueno resaltar que el proyecto Cacao Forest tiene estudios con la eritrina o epigiana en el cultivo del cacao todo lo que tiene que ver su incidencia, lo favorable de esta como su sombra y la producción de cobertura vegetal al cultivo del cacao también con otras especies como la Spondypeper e Ingapeper En República Dominicana el árbol se usa en agroforestería creciendo en los sistemas agroforestales tradicionales junto con otros cultivos como ñame, cacao, plátanos y demás cultivos comerciales A continuación tenemos un pequeño resumen del estudio acopio de buen pan realizado en Castillo con la cooperativa Conacano El proyecto Cacao Forest busca que los productores puedan aprovechar este cultivo que está en asociación con el cacao que está en asociación con el cacao en sus fincas para que obtengan otras fuentes de beneficios y evitar que se desperdicie Se conformó un grupo de productores del bloque 8 de Conacano perteneciente a Castillo Provincia Duarte con el fin de realizar un estudio piloto de comercialización directa con una empacadora exportadora de buen pan y así obtener un mejor precio Con este pilotaje se buscó saber los beneficios económicos que este cultivo puede aportar a cada uno de los productores la cantidad de frutas disponibles que se pueden cosechar y la cantidad de cosechas que se pueden realizar en el año La recolección de datos se realizó en diversos documentos sobre la comercialización de frutas, costo de logística y costo de logística ofrecidos por Conacano principalmente basado en lo que es el costo de transporte y acopio de frutas que ellos hacen con el cultivo del cacao que es de la misma zona y desde las mismas rincas La metodología utilizada en este estudio, que es el acopio del buen pan, fue la siguiente En la realización del marco metodológico, la técnica de campo del proyecto Cacao Forest la ingeniera Kenia Suárez, conformó el grupo de 20 productores perteneciente a la cooperativa Conacano en cuyas fincas se encuentran las plantas de buen pan ubicó las coordenadas geográficas de cada finca verificó la localización de las plantas en cada una de esas fincas y observó cómo se realizó el proceso de sacar esos productos de cada una de esas fincas En la obtención de datos, hicimos un cuestionario de preguntas a los productores así como diversas entrevistas a la cooperativa Conacano y a personas que se dedican exclusivamente a la cosecha de la fruta del buen pan Además de apoyarnos en documentos científicos, reportajes y artículos del periódico Se dividió en dos zonas para lo que es la recolección de las frutas es decir, hicimos fruta Esto se realizó con la finalidad de agrupar las fincas que están más cerca al momento del acopio y porque las frutas deben de recogerse lo más rápido posible Los representantes de la empacadora no llegaron a un acuerdo por lo que no se efectuó la cosecha y consideramos suponer 50 frutas que se cosecharían a cada planta para los fines del estudio Los datos de campo se recopilaron de forma escrita en documentos elaborados con el fin de recoger la mayor información posible Dentro de estos documentos tenemos el grupo de apoyo de Castaña de Maza, UEMPAM que tiene todos los referentes a los trabajadores que estaban haciendo el trabajo Cabe destacar que se hicieron todos estos formularios que solamente se necesitó llevarlo a la práctica Ya estaban todos estos formularios listos para ser llenados y llevados a la realidad También tenemos otro formulario que es las rutas y horas para el acopio de castaña de masa UEMPAM También tenemos el comprobante de recepción de castaña de masa en la sucursal de Conacado, allí en Castillo Y tenemos también otro formulario que fue el de el cuestionario donde se le preguntó a cada uno de los productores informaciones referente a la finca, a ellos y cuándo se podía hacer una visita Los resultados obtenidos en el estudio acopio del buen pan fueron los siguientes En este estudio pudimos verificar que las edades de los productores promedio es de 64 años De los 20 productores que se entrevistaron, 7 de ellos tienen de 61 a 65 años Una edad avanzada para lo que es el ejercicio de este cultivo, o sea, la cosecha También en este estudio se demuestra que la mayoría de los productores tienen menos de 5 plantas de buen pan en su finca Es decir, 14 de los productores contactados tienen de 1 a 5 plantas en sus fincas La mayoría de los productores tienen de 1 a 10 tareas de finca que son dedicadas al cultivo del cacao Y dentro de esta superficie de terreno que se utiliza para el cultivo del cacao se encuentran lo que es el cultivo del buen pan o castaña de masa De los entrevistados en este estudio, los productores, 5 de ellos tienen de 1 a 10 tareas Un espacio relativamente pequeño para lo que es este árbol que se da alto y ancho en su desarrollo Según un artículo consultado en el periódico El Caribe Publicado por Martín Polanco el 18 de julio del 2018 La planta de buen pan tiene un ciclo de vida largo y florece 3 veces al año Según haya lluvia o no Y asimismo, dependiendo de las lluvias, será abundante o restringida la producción Las plantas al quinto año de sembrada comienzan la producción Iniciando con 90 frutas la primera cosecha Continúa en aumento a 150 frutas en la segunda cosecha Y sigue su ascenso a 200 frutas en la tercera cosecha aproximadamente Según los resultados, ya aquí hablando en términos monetarios de cifras Tenemos que la cantidad total de las plantas de esos 20 productores fue de 140 plantas La superficie total en tarea fue de 810 La cantidad de fruta estimada de esas 140 plantas Estimamos, recuerden, 50 frutas por planta Es de 6700 Se les realizó un descuento por post cosecha por calidad de un 5% Que el valor es 335 La cantidad de frutas calificada es 6365 Que se fue restada a la cantidad de fruta estimada Menos la cantidad del descuento por cosecha Post cosecha en calidad Tenemos que el empacador Exportador Pagaría 15 pesos por cada una de esas frutas Según datos obtenidos por los mismos cosechadores de buen pan Hay que considerar como mínimo un 5% de descuento Por daños físicos o mecánicos de la fruta Durante el periodo de cosecha Y por eso lo estimamos en el descuento post cosecha por calidad El total bruto a pagar por las frutas Con valor a 15 pesos Fue de 95.475 pesos Pero a esto se les restó El gasto total del acopio Que fue de 57.422.60 pesos Que correspondió a todo el personal Que hizo la recolección de la fruta Y todo el proceso de acopio Que pertenecían en este caso A los trabajadores de la misma cooperativa Que ya se sabían las rutas, las fincas Y cómo es el método de sacar esos frutos de ahí El beneficio neto de los productores Luego de esta resta Fue de 38.052.40 pesos Quedando como precio neto por fruta A las conclusiones que se llegó con este estudio Es que la cosecha y recolección de buen pan No lo pueden realizar los mismos productores Porque su edad, condición física y dificultad en el acopio No se lo permiten El acopio lo realizan los productores de Conacado Los trabajadores, perdón Los trabajadores de Conacado A los cuales se les paga el día de trabajo Y además dentro de este pago Está incluido lo que es el transporte Muchas fincas por lo lejos Y por la poca cantidad de planta de buen pan No son rentables para el productor Es decir, realizar esa cosecha Y todo ese proceso de acopio No le es rentable Hemos identificado que las plantas de buen pan No tienen marco de plantación Reestablecido en la finca Es decir, crecen de forma natural Sin la intervención de los productores Por eso su gran altura Esta fruta necesita una rápida recolección Porque inicia su madurez aceleradamente Y no es aconsejable dejarla en la finca por más de un día Es decir, por eso lo necesario de realizar el acopio rápido y en dos rutas Aquí tenemos la bibliografía De donde fueron sacadas la mayoría de estas informaciones Gracias Les recordamos que este evento se realiza en el marco del segundo festival de chocolate dominicano Por favor dejen sus preguntas para el final de las exposiciones O las pueden colocar en los comentarios del chat Le damos las gracias a la ingeniera Kenia Suárez Por su presentación Y como mencionado anteriormente Le pueden dejar cualquier pregunta en el chat Nuestra segunda charla Tratará sobre la diversificación de ingresos Experiencia del proyecto Cacao Forest La cual será presentada por Sebastián Cárdenas Quien es el coordinador general del proyecto Cacao Forest A partir de enero del 2021 Sebastián Cárdenas Medina Asume la coordinación general del proyecto Cacao Forest 2 en República Dominicana Él es ingeniero agropecuario industrial Con estudios de posgrado en cambio climático y negociaciones ambientales Proviene de Ecuador Con experiencia en sostenibilidad de diferentes cadenas de valor Principalmente de cacao Tanto en Sudamérica como en el Caribe Actualmente es Project Manager por Earthworm Foundation Desde el año 2018 Liderando procesos de agricultura Y pequeños productores Le damos la bienvenida y gracias Buenas tardes Buenas tardes con todas y todos Muchas gracias nuevamente por acudir a este evento Y yo les voy a presentar un poquito más El panorama general Basados también en el antecedente del estudio que nos presentó Kenia Suárez Vamos nosotros en este momento A presentarles un panorama general Este estudio realmente nos ayudó mucho para establecer La estrategia de comercialización y diversificación Para el proyecto Cacao Forest en su segunda fase Todo lo que tiene que ver con productos asociados al cacao Y solamente voy a transmitirles un poquito Para quienes no conozcan el Cacao Forest Vamos a hacer una breve introducción del proyecto El proyecto aquí en República Dominicana Los resultados de un primer estudio que se hizo en el año 2015 Que es la base del proyecto Y hablarles un poquito de la red participativa experimental existente Como se integra y como hemos estado mezclando estos experimentos científicos Y luego la estrategia de comercialización de todos los productos asociados Porque no basta con diversificar si es que no encontramos canales de comercialización Y luego mensajes claves y lecciones aprendidas de todo el proceso hasta el día de hoy Porque el proceso continúa Entonces Como breve introducción al proyecto Solo comentarles que en el año 2015 Se estableció un diagnóstico que estuvo elaborado por el CIRAF Y duró aproximadamente dos años Y lo que se buscó con este estudio fue caracterizar La producción de cacao de República Dominicana Saber cómo funciona Y cuáles las características principales Sobre todo de la familia productora de cacao La cadena exportadora del cacao Y también para saber Cómo se puede reforzar la productividad del cacao en República Dominicana Y este estudio Que fue encargado por la compañía francesa de chocolate Valrhona Fue luego divulgada Con algunos socios Y despertó el interés de otras compañías chocolateras Que aportaron con fondos Para generar el proyecto Cacao Forest Ya en su fase inicial en el año 2018 La idea es ¿Qué imagen podemos asociar al cacao dominicano? ¿Cuál es la característica principal del cacao dominicano? ¿Cuál es esa identidad que caracteriza al cacao dominicano? También saber si los productores actualmente están viviendo del cacao Si esto les permite también sostener la cadena Esto es importantísimo Porque un productor que no vive del cacao Posiblemente es fácil cambiar de cultivo Y esto puede afectar directamente a toda la cadena de valor del cacao Si un productor no tiene los ingresos suficientes Por su cultivo principal Quiere decir que la cadena es frágil En algún momento Si esta es afectada por precios Por enfermedades O impactos ambientales Entonces luego en el año 2018 Se generó la primera fase del proyecto Cacao Forest Donde se generó una base de datos Con información relevante Sobre la producción del cacao nacional Se diseñaron cuatro modelos agroforestales Basados en cultivos asociados Que se establecieron con los mismos productores La idea es buscar ¿Cuáles son esos modelos agroforestales más eficientes En términos de ingresos? Y que sean adaptados A la capacidad local de los productores Se estudiaron oportunidades Para promover más de 40 especies asociadas al cacao Hoy en la fase 2 Entendemos que hay más de 110 plantas Que están asociadas al cacao en República Dominicana Y también se establecieron las bases Para la segunda fase del proyecto Cacao Forest La segunda fase en la que estamos ahora Empezó en el año 2020 A finales de 2020 por la pandemia Y se extenderá hasta julio del 2023 Entonces pasamos de la experimentación También a tratar de generar un impacto En esta segunda fase Generar impacto en la vida de los productores Y fortalecer los temas de comercialización Eso en breves rasgos Del proyecto Cacao Forest Algunos de los objetivos que perseguimos En esta segunda fase La primera es consolidar la red experimental participativa Esto es súper importante Porque los productores Se vuelven observadores del experimento No están estos modelos En bajo situaciones controladas Lo que normalmente se hace en la licencia Sino que estamos manejando Toda la red experimental En las mismas fincas de los productores Nos interesa también saber La manera en que Pueden adoptar o no los productores Los sistemas agroforestales Que se han modelado Entonces tenemos cuatro modelos Que se están implementando Lo que queremos también Es contribuir a la adopción De la agroforestería sostenible Y fortalecer las asociaciones De la cadena de suministro Y la comercialización De los productos asociados Muchas veces se visten iniciativas Que diversifican la producción Pero no encuentran una salida Para el comercio Que le genere ingresos al productor Y esto es sumamente importante Contribuir también A la transformación De la visión nacional Del cultivo del cacao En este sentido Estamos trabajando En la generación Del plan nacional De rehabilitación Y renovación Del cacao nacional Con algunas entidades Locales Como la comisión nacional De cacao Ministerios Las cooperativas De cacao Como Conacado Coproagro Faparoca LIDIAF Y algunas instituciones Más Que por ahora Se me escapan de la cabeza Y también El último Que es comunicar Los resultados Del proyecto Cacao Forest El quinto componente Bueno ¿Qué resultados Son la base De toda esta experimentación Que estamos haciendo ahora? Primero Algunos datos Que son importantes Conocer Por ejemplo Que en su momento Cuando se hizo En el 2015 El estudio 72 de los productores De cacao Eran personas Con más de 50 años Los datos Que alcanzamos Al día de hoy Como nos mostró Kenia por ejemplo Y hemos tenido También de otras cooperativas Es que Hoy en día Alrededor de 7 años Esto ha cambiado Y cerca del 80% Tienen más de 63 años Una constante Que no ha cambiado Es que las parcelas Son pequeñas En la producción Dominicana Y alrededor del 80% Apenas tienen 1.5 hectáreas Y lo que no Lo que no es mucho Para la producción De cacao Ni generar mayores ingresos Y además Estas parcelas De cacao Están totalmente Envejecidas Cerca del 56% De estas parcelas Tienen más de 25 años Y han crecido De manera vertical Lo que permite Una cosecha muy baja Y apenas 600 o 800 kilos Por hectárea Que se registraron Entre el Ceibo Y Duarte Que son también Plantaciones Un poco más nuevas Y apenas 480 kilogramos Que es el promedio Nacional Que es casi La constante Y se pueden encontrar Fincas con mucha Más baja productividad Que esto Entonces decimos También que se encontró Una densidad Muy heterogénea De plantas Por hectárea En algunas fincas Pueden existir 100 plantas Otras pueden existir 1600 Densidades súper Bajas Y densidades Muy altas A veces Las densidades También no son Densidades de plantas Que han sido Sembradas por los productores Sino que también Existe el tema De Lo que llamamos El cacao ratonero Mucho del cacao Que se cosecha Es sembrado Por los Roedores O aves Que consumen El cacao También en las fincas Y eso ha nacido Y eso se cosecha Entonces no es Precisamente De la mejor calidad En temas de productividad Sobre todo La diversidad De las plantas Asociadas Del cacao Es alta En el 2015 Teníamos 43 especies Mapeadas Hoy tenemos Alrededor de 100 Pero 6 de ellas En su momento Representaban El 95% De las plantas Inventariadas Es decir La cantidad De estas plantas Por finca Era mayor Las fuentes De ingreso De los productores De la finca Son poco Diversificadas Y esto es algo En lo que queremos Ahondar en los próximos estudios Saber cómo se compone La economía familiar Del productor De cacao Porque con estas Características Es muy difícil Que esté viviendo Exclusivamente El cacao Y esto también Nos lleva a la tarea De diversificar Pero tiene que ser Una diversificación Eficiente El espacio El espacio que tienen Como Kenny había mostrado En su estudio La mayoría tienen De 1 a 10 tareas Del mapeo Y es una cantidad Que no llega a ser Un hectáreo Entonces Es muy poco Como para generar ingresos Por lo mismo Necesitamos ser muy eficientes En la diversificación Y también Cómo hacemos Para que esa diversificación Implique Menos inversiones En manos de obra En recursos Para que sea altamente Productiva Y genere mayores ingresos Entonces Cómo trabajar Con los productores También para atraer A las generaciones futuras Este es un reto De largo plazo Entonces Lo que van a ver A continuación En la estrategia Tiene que ver Con estrategias De corto plazo Y de largo plazo Atraer a los jóvenes Al campo Es una estrategia De largo plazo Pero volver más eficiente Las fincas En términos de diversificación Podría tener Algunas estrategias Que nos permitan Hacerlo a corto plazo Entonces Solo para Describirles un poco Cómo están actualmente Las fincas Mapeadas En República Dominicana Tenemos Hemos descrito Tres tipologías Que están en un estudio Que fue Publicado ya En una revista Científica De hecho Tenemos tres Publicaciones De revistas científicas Pero esta es importante La primera Porque Nos da la tipología De los sistemas Agroforestales Que tenemos En República Dominicana Y hay algunas Que tienen Más eritrina O amapola Como se le conoce Comúnmente Mezclada con cítricos Algo de plátano Y el cacao Hay otras Que tienen más cítricos Menos eritrina Y más aguacate Hay otras que tienen Banano Algunas palmeras Que están mayormente Diversificadas Y que tienen Una mayor cantidad De productos Y ya empiezan A sumar Más frutas Y también Distintos Estratos Entonces ustedes Pueden ver De la primera Imagen Hacia arriba Hacia la tercera No solo Aumenta la diversidad Sino también La cantidad De estratos Que hay Entonces Estratos bajos Estratos medios Estratos altos En la conformación De este sistema Agroforestal Que es súper interesante Porque se pueden manejar Los distintos estratos También para generar Riqueza No solo a nivel De plantas Con mayor Copa O mayor cantidad De biomasa Entonces Esto es importante Conocerlo también Porque las estrategias De acuerdo A los estratos Que manejemos Los ciclos De productos Nos permiten Determinar La intensidad Del manejo Que tanta Mano de obra Vamos a necesitar Y también Las características Funciones Que tienen Esta biodiversidad Cultivada Por ejemplo Si estamos Generando Una biodiversidad Cultivada Para retener Suelos Para retener El carbono Para generar Ingresos También las funciones En este caso Queremos tener eficiencia En la generación De ingresos Y aquí Resultados De estos estudios Que fueron súper interesantes Es que Uno creería Que mientras más Diversificado Está la finca Mayores ingresos Este estudio Para el caso República Dominicana Nos demostró Que no necesariamente Sino Cómo se asocian Y la forma En la que se asocia Es lo que generan Ingresos En el primer cuadro En el cuadro A Ustedes lo que pueden ver Es la riqueza De especies De cacao Y Los ingresos Entonces tenemos Un ingreso Por año De ocho mil Al año Con apenas Tres a siete Especies En su mayoría La franja gris Que ustedes pueden ver Es la que determina Dónde está concentrada La mayor riqueza Comparada Con Los ingresos La riqueza En biodiversidad Con los ingresos Entonces El círculo rojo Nos indica Que hay mayores Ingresos Cerca de ocho mil Dólares Cuando tenemos Una riqueza De biodiversidad De tres a siete Pero también La densidad De plantas Es importante Tener entre Cien A cuatrocientas Plantas Adicionales Del cacao Para generar Esa riqueza Esta es la tipología A la que más Se debería apuntar Pero cómo logramos Esa eficiencia Y cuáles son Esas asociaciones Claves Para lograrlo Entonces Estos gráficos Son súper importantes A la hora De diversificar No basta Con diversificar Sino diversificarlo De manera Estructurada Pensada Y con un buen diseño En base A la capacidad Local Y la realidad Local Entonces En base A esos datos Se establecieron Cuatro modelos Agroforestales Unos para rehabilitación Y otros modelos Para Lo que llamamos Fomento Que es empezar Desde cero Y rehabilitación Que son establecidas En fincas Que ya tenían Cacao virgen Y se están Remodelando Y Teníamos Treinta y seis Parcelas En En Castillo San Francisco De Macorís Y Loma Verde En la provincia De San Cristóbal Hemos incrementado Dieciocho parcelas Más En este año Y Ato Mayor Principalmente Con nuestro socio estratégico Que es Fuparoc Y Ahora Con todos Estos datos Establecimos Una estrategia De comercialización Basados en la experiencia De la fruta de pan Del estudio De De Kenia Teníamos Al principio Este tipo De cadena Donde Principalmente El productor Le vendía Un intermediario A cinco pesos El intermediario En el mejor De los casos Podía acceder A veinticinco pesos Con el exportador Que cuando nosotros Nos pusimos en contacto Con el exportador No era tanta la realidad Nos ofrecían Entre quince Y dieciocho pesos Incluso Podrían mejorar Hasta veintiuno Dependiendo La calidad del fruto Pero la base Era quince pesos Triplicar El precio Pero aunque Lográbamos Nosotros Contactar Con el exportador No logramos Ese precio Y apenas Hubo un incremento De centavos Y en el mejor De los casos Hubiéramos logrado Ocho Pesos por fruta Que no dista Mucho De la información De lo que Paga el intermediario Entonces Eso es Eso es importante Entonces ¿Qué hacer Con esta fruta? ¿Cómo hacer? Esto nos dio La luz De que Trabajar directamente En productos crudos Para la venta Tiene muchos riesgos Que debemos tomar en cuenta Por ejemplo Los precios De los productos crudos Son volátiles A veces sube de precio A veces baja Hemos visto este año El precio del plátano Por ejemplo Subir y bajar El precio del mango El precio de la cúrcuma Ha subido Se ha mantenido Junto con el jengibre Por la pandemia Pero no era así Antes de la pandemia Entonces Los costos Fijos Los costos De los productos Son muy volátiles Pueden subir O pueden bajar Pero los costos fijos Como el transporte Y la mano de obra No El transporte Ha crecido En sus costos Pero también ¿Qué es lo que pasa? Si el precio Se cae Y la cosecha Se pierde Porque no se vuelve Rentable Para el productor Prefiere dejar La cosecha En campo Hay menores oportunidades De generar capacidades Locales Y los agricultores Simplemente Se vuelven Colectores Porque no tienen Un interés real En desarrollar Capacidades Para el manejo Porque después de todo Es un tiempo Que no deberían invertir Si no les está generando Ingresos Y también Lo que vemos Es que Bajo este sistema Para lo que vimos En la fruta de pan Especialmente La demanda La demanda de logística Cuando no hay homogeneidad Cuando no hay volúmenes Establecidos Es muy alta Los costos de logística De la cadena de valor Es muy alta Entonces Aquí debemos diferenciar Dos cosas La planta de la fruta de pan Puede ser muy productiva Pero Si en el territorio Si en el territorio No hay Homogeneidad En la producción O no hay Homogeneidad En los volúmenes Es difícil establecer volúmenes Y la producción Se vuelve mucho más costosa No tanto La producción de la fruta Sino sacarlo al mercado Se vuelve costosa Entonces No es un tema De productividad Es un tema De la cadena de valor Entonces Muchos de los productos Se quedan No por productividad De los cultivos Sino Por la cadena de valor Ahí es donde se encarece La mayor La mayor cantidad De estos cultivos Que se venden en crudos El estudio Nos dejó Algunas lecciones De aprendigas Lo que ya hablamos La heterogeneidad La edad Y la productividad De las plantas Por productor Sumado a las distancias Ustedes pueden ver Un mapeo aquí Que hicimos nosotros Que lo hizo Kenia Determinó El Determinó los puntos De donde provienen Las La fruta Se mapearon Tanto las plantas Las rutas Hizo un análisis De rutas Con todos Con todos Esos Formularios Y esto Nos determinaron Los costos Entonces Tomando en cuenta La edad De los productores Y que cada fruta Debía pesar Entre dos Y dos libras Y media Como mínimo Para ser aceptada Por los exportadores Esto nos da Que si por ejemplo Un productor Necesita Ganar Necesita sacar 100 frutas 100 frutas Ya es Uno o dos sacos Que hay que sacar Con un buen peso Pero dividido Las Las 100 frutas Por 5 pesos Más o menos Nos da apenas 500 pesos De ganancia Pero solo Un cosechador Al día Podría estar cobrando Más de 600 pesos Entonces la ganancia No le queda Al productor Un productor Con más de 63 años No va a lograr Sacar esa fruta Fácilmente Una mula O un cosechador Como mínimo Para poder sacar La fruta Solo para ejemplificar Entonces Establecimos Una nueva estrategia De comercialización Que Se basó En la forma En la que El cacao Se produce Y se exporta El cacao No solo se exporta Como grano seco Sino también Se exporta En licor Se exporta En pasta Se exporta En los nips Entonces tratamos De simular Esa cadena Para también Aprovechar La cadena Que tenemos Generar productos Con valor Con mayor valor Añadido Menor volatilidad De los precios Porque un producto Que ya está Semiprocesado O elaborado No sufre El impacto De la volatilidad De los precios Entonces Por ejemplo Aquí en la gráfica Vamos a dar El ejemplo Del jengibre El jengibre Puede bajar O subir De precio Pero el jengibre En polvo Se ha mantenido Durante este año Cerca de 110 pesos Los 100 gramos Cuando El precio Del jengibre En general Cuesta Alrededor de 110 o 120 pesos La libra Entonces Hay como generar Rentabilidad ahí Bajo la deshidratación Y ofrecer Y ofrecer Un producto Fresco Y orgánico Tomando en cuenta También Que la producción Que viene De fincas De cacao Puede ser Contener El sello De orgánico Porque la mayoría De la producción De cacao En República Dominicana Es orgánica También Diversificamos El consumo Y mejoramos La seguridad Alimentaria Porque Hemos producido Del jengibre A través de talleres Con los productores Encurtidos Ahora hay un mercado Que se está ampliando En la República Dominicana Para el consumo De sushi Pero por ejemplo El jengibre Encurtido Se está importando De España Estados Unidos De Centroamérica Cuando aquí se produce Bastante Y es muy sencillo Producirlo Se han producido Dulces Y polvo De jengibre Por ahora Pero también Nos hemos dado cuenta Que el productor Empieza a consumirlo Más Porque encuentra Una diversidad También para el consumo Estas iniciativas También nos permite Hacer que la estrategia Sea más inclusiva En términos de género E intergeneracional Muchos jóvenes Nos dicen Por ejemplo A mí no me gusta el campo Yo no quiero estar Con mis papás Porque yo he visto Lo duro que es el campo Yo no quiero saber Nada de eso Mejor me dedico Al motocon Yo voy a hacer A trabajar En el turismo O en otras áreas Pero ya no quiero estar En el campo Cuando empezamos Los procesos De industrialización Hay muchos más jóvenes Que se han involucrado En este proceso Porque es Asimilan Que pueden generar Mayores ingresos Es algo nuevo Y que no necesariamente Les tiene Vinculados al campo Sin embargo Es un primer inicio Para generar Una vinculación Al campo También Nos ha permitido Construir capacidades locales Para la innovación En ciertos productos Por ejemplo Con la Con la flor De la jamaica Que hemos insertado En las fincas Se han generado Productos nuevos Como una mermelada Que ha tenido Muy buena aceptación La feria Del chocolate Y también Mayores oportunidades Para certificaciones Orgánicas Porque en la misma En la misma finca Hay premios Hay bonos Que existen Para la producción Orgánica Que llegan A los productores Pero si logramos Generar mayor Certificación orgánica Sobre los productos Que ya están En las fincas Podríamos generar Mayores ingresos También por certificaciones Orgánicas Para el productor Y aprovechar Lo que ya se tiene La finca Porque la finca Después de todo Está certificada Ahora Eso en cuanto A la diversificación De los subproductos Pero también A cómo diversificamos Y qué escogemos Para diversificar La finca Hemos escogido Por ejemplo La flor de la jamaica Que nos puede Que hemos visto Que nos da Producción Aproximadamente Cada tres meses Pero también Podríamos hacerlo Con el jengibre La flor de la naranja Y Hemos incluido También La cúrcuma La idea es Establecer Mayor diversidad Y trabajar Con los productos Que tradicionalmente No se cosechan En la época Cosecha el cacao Lo que ustedes Pueden ver En la curva Es la época En la que se cosecha El cacao De marzo Donde la máxima Producción Está entre abril y mayo Y decae ya En junio Pero En esa época Es donde más demanda Hay de mano de obra Entonces La idea es que también La diversificación De los productos O los productos Que conectemos Con el mercado No interfieran Con la mano de obra Sino que más bien Cuando no tenemos Mayor producción De cacao Mayor cosecha De cacao Podamos utilizar Esa mano de obra Aprovechar también La infraestructura Que tienen Conacado Coproabro Las otras cooperativas Como por ejemplo En el secado El hibiscus El jengibre Se pueden secar En las mismas Infraestructuras De las cooperativas O sea Aprovechar los recursos Aprovechar la infraestructura Para generar Mayores ingresos Diversificar los ingresos El uso eficiente De la mano de obra Y también otra cosa Que es importante Incorporar El ingreso Para ciclos cortos El cacao Como tiene esta cosecha Tiene una cosecha Al año Pero la economía Del productor De cacao Necesita Generarse Todo el año Necesita ingresos Todo el año ¿Sí? Entonces Hemos empezado Ensayos Con la comercialización De la flor De jamaica O hibiscus Como se le conoce Es un ciclo corto Y está produciendo Muy bien aquí Alrededor de los tres meses Como ya había mencionado Y teníamos la intención De vender Deshidratado Para poder hacer Té Y que se lo pueda vender En el mercado Hemos visto ahora Con el último pilotaje Que hicimos Y que presentamos En el festival Del chocolate Que en mermelada Es posible Que haya un mayor ingreso Y que podamos estirar La producción Para generar Un mayor ingreso Al productor Siempre estamos tratando De que La producción Que tengamos Siempre le genere Mayor retorno Al productor En mermeladas U otros productos Mayormente elaborados Hay mayor retorno Para el productor Todo el trabajo Ha sido monitoreado En cada una De las fincas Cada una De las plantas Está siendo monitoreadas En una primera etapa Les dimos semillas A los productores De todos los productores Cerca de 23 De los cuales Cuatro Pertenecían A la red Experimental Participativa Y solo algunos Lograron Prender plantas Y tuvimos Una mortalidad Altísima De las plantas Pero esto También nos dejó Lecciones aprendidas Como que Por ejemplo Es importantísimo Generar las capacidades Sobre manejo De viveros Semilleros En los productores Hay muy poco Conocimiento Sobre Cómo manejar Semilleros Las condiciones Del semillero Para poder tener plantas Según una segunda etapa En una segunda fase De la siembra Lo que hicimos Fue contratar Un vivero Y con el vivero Las plantas Transportadas Desde el vivero Hacia las fincas Hemos tenido Un prendimiento De cerca Del 95% De las plantas Y están ya En periodo de cosecha En esta segunda fase También ¿Qué es importante? La innovación Generar valor agregado Y conservación De alimentos La conservación De alimentos Ha sido un enfoque Súper importante En esta estrategia ¿Por qué? Por ejemplo El zapote La cúrcuma La vija Se pierden En el campo Cuando no han encontrado Mercado Se dañan A veces se producen En volúmenes Muy grandes Por ejemplo Tenemos De un solo productor Hemos sacado 50-60 libras De vija Y eso que no hemos Cosechado todo Y a veces Hay otras producciones Como el jengibre La cúrcuma Que a veces Hay demanda A veces no Pero también Se tienden A podrir En el campo Entonces Hemos elaborado Algunos productos Polvos Principalmente Con la vija La cúrcuma Y el jengibre Hemos elaborado Una pasta A base de vija Que es súper interesante Porque esta era Una práctica Que se hacía mucho En el campo Hace algún tiempo atrás Y que se ha perdido Ahora Y a la gente Le ha gustado mucho Está aprovechando Estas pastas Para cocinar Les ha parecido Muy interesante También La elaboración De dulces Y galletería Con jengibre Y las galletas Las presentamos También en el festival De chocolate Elaboración De encurtidos Para no perder Los vegetales Cuando hay En abundancia Sobre todo También con el jengibre Con la flor De la jamaica Hemos deshidratado Para té Para mermelada Y para venderlos También como deshidratados Hemos estado Incorporando También Las ideas De generar Salsas Y aderezos Como la de la jamaica Y el zapote Y en esto Generamos Una salsa Barbecue De zapote Que a mucha gente Le pareció Extraño Porque no se imaginan Ni el sabor Del zapote Ni una barbecue Sin embargo Generamos una salsa Que incorpora Entre el 30 y el 40% Del zapote En la fórmula Y nos ha dado Muy buenos resultados En la feria Se vendió muy bien Y también Empezamos Un pilotaje De la flor De la naranja Para ver el comportamiento De la floración Y de nuevo Tenemos los mismos problemas De las fincas Los mismos problemas Del cacao Que hemos encontrado En la naranja Plantas sin manejo Enfermas Con floración Muy heterogénea Lo que nos impide Tener volumen Y es importante Tener estos volúmenes Para poder Disminuir los costos De acceso Al mercado Disminuir los costos En la cadena De valor De nuevo Podemos tener Diversificada la finca Pero si no podemos Generar homogeneidad En la producción Y un buen diseño De la diversificación No vamos a generar Los volúmenes Y los volúmenes Son claves Para poder ofrecerlos El mercado Para tener Acceso A los compradores A veces nos dicen ¿Cuándo van a tener? ¿Cuánto van a tener? Y ese cuánto Es clave Para poder generar negocios Cinco mensajes claves Y lecciones aprendidas Primero La diversificación De la finca Debe ser planificada Bajo criterios De productividad Eficiencia Y acceso al mercado Adaptadas 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 A Las capacidades locales Mano de obra disponible Capacidad de trabajo Y Para República Dominicana Es Importantísimo Promover Enfoques territoriales Para facilitar La producción Más homogénea Es decir Que por si Sea A nivel De áreas De bloques Es decir Circunscripciones Que los modelos Sean más homogéneos Para generar volúmenes Y crear Las cadenas Porque si no Solo en transporte Para ir a buscar Un producto Se gasta mucho tiempo Se gasta mucha energía La cadena Se vuelve más larga Se vuelve más lenta Y se generan mayores costos Entonces También Hay que crear valor A través del procesamiento Hay que generar Iniciativas más inclusivas Como vemos Los productores Cada vez están Teniendo mayor edad Y no hay reingreso De los jóvenes Al campo Más bien Estamos viendo Que más jóvenes Salen del campo Y no quieren volver Tenemos que generar Iniciativas innovadoras Desde una visión De negocio Para que los jóvenes Se incorporen Y también El tema de las mujeres El tema de género Es importantísimo Todavía en el campo Acá escuchamos mucho De que la finca No es para las mujeres Que una mujer No tiene que andar en moto Que una mujer No tiene que andar Andando sola En el campo ¿Cómo integramos A la mujer A la labor De la finca? Son la otra mitad De la población Hay mano de obra Disponible En las mujeres Dentro de la finca Que podría ser bien Que podría ser bien utilizada Entonces por eso también El hibiscus O la flor de la jamaica Ha sido sembrada Cerca de las casas De los linderos Porque permite también Que la mujer Se involucre De poco a poco En la actividad agrícola De la familia ¿No? En la economía agrícola Y mejor uso De la mano de obra Disponible también Cómo hacemos Que no se compitan Los cultivos En las épocas De cosecha También fomentar El autoconsumo Esta diversidad En la producción En generar innovación Hace que el productor También empiece A consumir sus productos De otra manera Y diversifique su consumo Y eso es un ahorro Para su bolsillo Entonces Podemos generar riqueza En la economía familiar Por consumo O por ingresos ¿No? Por autoconsumo O por ingresos También hay Es importante Apalancar las iniciativas Con socios existentes En el territorio Por ejemplo Como estos productos Como la vija La cúrcuma El jengibre La flor de jamaica Pueden ser aprovechados Los procesos De deshidratación Utilizando la infraestructura Que ya existe Como los secadores De cacao Por ejemplo Eso ayuda A abaratar los costos Pero también tenemos Ahí a los socios locales Que podrían generar Una marca Podrían ser El impulsador De los nuevos procesos Con los mismos Productores de cacao Entonces Aprovechar los recursos Existentes Con socios locales Que están En el territorio Y diversificar También las iniciativas Con ellos Es importantísimo Cuando vamos A diversificar No solo hablar De la productividad De tal o cual producto Sino Pensar en enfoque De cadena Es posible venderlo ¿Quiénes son mis compradores? ¿Hay volumen suficiente? A veces los agrónomos Tenemos mucho Eso metido en la cabeza Pensamos en la productividad De la planta Y cuánto eso puede rendir En dólares Pero a veces Nos olvidamos Del enfoque de cadena Del mercado Es súper importante Tomar eso En cuenta El rato De diversificar Aprovechamiento De los recursos Existentes Que ya habíamos hablado Y son las lecciones Que hemos tenido Sobre la economía Del cacao Cuando hablamos De la economía Del cacao Estamos hablando De estos productores Que están en el campo Que tienen pocos recursos Que tienen una edad avanzada Pero Si se pierde el cacao Por falta de manejo Por falta De mano de obra joven Por los costos Que son súper altos Y Precisamente Porque ya El cacao No es el ingreso Principal O todavía No genera Toda la riqueza En las familias Hace mucho más Vulnerable A la cadena De producción Entonces El estudio Que hicimos Sobre la fruta De pan Nos elevó Todas estas luces Para mejorar También nosotros La estrategia De diversificación En los modelos Agroforestales Que estamos Promoviendo Y No tengo nada más Por el momento Así es que Muchas gracias Aquí una breve imagen De todos los socios Locales Financiadores Del proyecto Muchas gracias Le damos las gracias A todos los que participaron En este En este foro El cual Estaba En el marco Del segundo festival Del chocolate dominicano Estamos abiertos Ahora A la sesión De las preguntas Y También queremos Informar Que estas presentaciones Estarán colgadas En la página web De De Cacao Forest www.cacaoforest.deo 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 Vamos a proceder Ahora A responder La pregunta Del señor Del bisposario Quien pregunta Que si es posible Desarrollar Una industria Chocolatera Local Con potencial Exportador Sin afectar Las Relaciones De comercio Con los países Que actualmente Nos compran El cacao En granos Muchas gracias Del bis Si En realidad La materia prima De República Dominicana Para generar chocolate Es Muy buena Es De la más buscada Precisamente Eso es algo Que hay que tomar en cuenta Que el cacao Dominicano Está en el mercado Internacional Por dos características La una Que es Fino de aroma Y la otra Que en su mayoría Es orgánico Si el cacao Dominicano No tuviera Esas características O perdiera Cualquiera De esas dos Características Los compradores De cacao Del exterior Seguramente No se fijaran En República Dominicana ¿Por qué? Porque República Dominicana En términos de volumen Comparado con el resto del mundo No llega al 1% De la producción Entonces Si el mercado internacional Mira A República Dominicana Para comprar cacao Es precisamente Por la calidad Porque es De muy buena calidad Fino de aroma Y orgánico La materia prima Está en el país Para producir Un chocolate De excelencia De hecho Los productores europeos El proyecto Cacao Forest Es financiado Por los Chocolateros franceses Que producen chocolate De altísima calidad Entonces Si es posible Producir Un chocolate De exportación De muy buena calidad Y No creo Que pueda afectar Las relaciones De comercio Con otros países Lo importante Es Mantener esa calidad También en el chocolate Por ejemplo La mayor cantidad De producción De chocolate Española Se va Para los Para los productores De chocolate Que tienen más Este enfoque De fino De aroma Y producir El cacao Ahora Eso es importante ¿A qué mercado Queremos acceder? ¿Queremos acceder a un chocolate De calidad? Desde República Dominicana O queremos acceder a un chocolate Tipo ¿Qué tipo de chocolate Queremos hacer? Nuestra siguiente pregunta La realiza Raibel Quien pregunta Que si existe Algún equipo De acompañamiento Para jóvenes Interesados En iniciar proyectos De siembra De cacao La segunda pregunta Es que si existe Alguna plataforma De datos abiertos En los cuales Pueda ver Los volúmenes De exportación Por país Y los principales Países compradores Gracias Raibel Por las preguntas Desde el proyecto Cacao Forest Las iniciativas Que estamos interesados En hacer Vinculan más A los jóvenes Que nos interesa mucho La participación De los jóvenes Sobre todo En los talleres De productos procesados Hemos visto Que con el tiempo En los talleres Se vinculan mucho más Los jóvenes Ahora Oportunidades Para que los jóvenes Inicien proyectos De siembra De cacao No se ha visto Ningún No se ha visto Ningún proyecto Que conozcamos Que incorporen A los jóvenes Pero Si hay oportunidades De trabajo En el manejo Del Del cacao Que pueden incorporar La mano de obra Por ejemplo El país necesita Urgentemente Para prevenir La monilla Para mejorar La producción Rehabilitación Y renovación Del cacao Y ahí Es donde se necesita Fuerte mano De obra Joven Porque Los adultos Mayores Que están A cargo De las fincas No lo van A poder hacer Se pueden Generar Dinámicas De Generar Grupos De podadores De podadores Grupos De injertadores Grupos De sembradores También Y que vayan Al campo A hacer Este trabajo Mano de obra Hace falta Y puede ser Incorporada Por los jóvenes Así es que Oportunidades de trabajo Para jóvenes Hay muchas Lo que falta Es activar Estos planes De renovación De rehabilitación Del cacao En la república Dominicana Con la segunda Pregunta Que me hacía Sobre Existe alguna Plataforma De datos Abiertos ¿Cuáles Pueden ser? La comisión Nacional Del cacao Tiene La información Sobre todos Los volúmenes De exportación Por país Y principales Países Exportadores También La FAO Tiene proyecciones Que saca A principios De año Este año La proyección De De la exportación Era de 85 mil Toneladas De cacao De república Dominicana Pero creo que No va a sobrepasar Los 75 mil Precisamente Por temas De clima Hay que tomar en cuenta También el factor Climático En la producción Y exportación De la república Dominicana La isla Es muy susceptible A los temas De cambio climático Huracanes Que por eso También El tema De la diversificación Es súper importante Para proteger La cadena De valor Del cacao Y Alguien Pregunta ¿Qué variedad De planta De cacao Se usa Para producir El cacao No frío De aroma Y dónde Conseguirlo Bueno Son algunas Variedades Las que existen De cacao Fino De aroma La mayoría Del país Son Del tipo Criollo Que son Finos de aroma En su mayoría Y Es Prácticamente La generalidad De la producción Acá Acá En república Dominicana Casi no existe Variedades Como las que existen En África O en Sudamérica Que son de volumen Que es para producir Volumen Y que no tienen Esta característica De aroma Así es que Es muy fácil Hay muchísimas Variedades Ahora ¿Cuáles son más Productivas En el campo? Eso también es un dato Que estamos tratando De sacar Con el Proyecto Cacao Forest En las parcelas Experimentales Ver cuáles son más Productivas En qué condiciones Que no es lo mismo Una planta de cacao Cerca de la zona De Samaná Que otra En la provincia De Duarte Donde hay más Lluvias Donde hay mayor humedad La mayor parte Del tiempo Entonces también Es importante Conocer las variedades Su productividad De acuerdo a donde Uno quiere Cerrarlas Y si se va A sacar El diplomado Sí El diplomado En agroforestería Del cacao Y Se ha firmado Ya un convenio Entre la universidad Y Sara de Lyon De Francia Con la universidad UNEF Para establecer El diplomado Pero también Contarles que Este diplomado No solo Es apoyado Por la UNEF Sino que también Tiene la participación De otras universidades Que han estado Desde la fase inicial De diseño Como la universidad ISA Y también la UAST Para la participación En esto Entonces va a ser Un diplomado Que va a contar Con profesores internacionales No solo de Sara Sino de otras universidades Internacionales Pero también De los expertos Nacionales De muchas universidades Es un trabajo conjunto Entre universidades Extranjeras Y locales Para sacar Ese diplomado El convenio Se ha firmado Por temas administrativos Con la UNEF Pero también Tiene la colaboración De muchas instituciones Participará seguramente El IDAF Y también La Comisión Nacional Del Cacao Desde Agrorevista ¿Cuáles plantaciones Alternativas Encontraron En los productores De Cacao Además de las Estudadas por el proyecto? ¿Cuáles retos Encontraron En el manejo De estos productos Frente a las variedades Alternativas? Bueno Hay muchísimas La lista Puede ser larguísima Hemos encontrado Desde Yuca Bueno Una diversidad De tubérculos Enormes Hemos encontrado También Aguacate Mango Hemos encontrado Café Hay una diversidad Enorme Cerca de 100 Plantas Asociadas Al cacao O que pueden Vincularse Al cacao Se ha intentado Cultivar Incluso Chinola Pimienta Que pueden Cultivarse Al cacao Es como Como se puede Cultivar esto Para que sea Más rico Entonces Las principales Limitantes Que encontramos Es El diseño De la finca Muchas de las fincas Que ahora son Son agroforestales Por no decir Casi todos Porque el cacao Es agroforestal Casi en su totalidad En República Dominicana Tiene la particularidad Del diseño No han sido Como comentaba Kenny En un inicio No hay un marco De plantación Establecido No se han diseñado Los espacios Encontramos Tenemos mapas De las fincas Que sería En algún momento Interesante mostrarles Donde En la misma finca Hay lugares Donde hay altísima Densidad de plantas Y otros Donde hay vacíos Enormes Hay plantas Que han sido Sembradas Hace 50 años Plantas de 20 años Plantas de 5 años Muchas de las plantas Jóvenes Son cacao ratonero Que le llamamos Porque en realidad Crecieron ahí Porque el ratón Se fue llevando A otro lugar Entonces Es muy heterogénea La producción En las fincas De cacao actuales Entonces Todo eso Hay que ordenar Hay que establecer El diseño Hay que establecer El modelo Los marcos De plantación Y generar Producciones Que permitan En conjunto Generar buenos Volúmenes De trabajo La capacidad Está Los productores Conocen mucho De esto Lo lamentable Es que los productores Hoy en día No tienen toda la energía Ni los recursos Suficientes Como para adoptar Un trabajo Súper grande Que necesita Hoy por hoy La República Dominicana El diseño 3x3 Es una Receta Que se da Mucho En Cacao Que Está Sembrado Prácticamente Asociado Solo con Plata Se puede Tener Muy buena Producción En cacao Con un poco Más De marco De siembra En los Modelos Pero de nuevo Las plantas De cacao Podrían Duplicar Y duplicar Por sí Mismas Con buen Manejo La cantidad De producción Entonces Hay varios Factores El marco Y el marco De plantación Pero también El manejo Entonces Eso es Importante Me pregunta Paulino También Los frutales Asociados A cuántos metros Depende De cuáles Van a ser Los frutales Asociados Si van a ser Por ejemplo Vija Si va a ser Aguacate Si va a ser Guineo Si va a ser Naranja Va a depender La distancia Y a dónde Entonces Todo el diseño Se basa también En la asociación En el marco De plantación De cacao Y de acuerdo a eso Elegimos los frutales Asociados Para no generar Competencia Para aprovechar La cosecha De los productos Asociados Cuando no es Cosecha Del cacao Y también La capacidad De trabajo Que tenga la familia Entonces Dice que tiene Naranja Agria A nueve metros Por ejemplo Entonces La naranja Agria Tendríamos que ver En su finca Con qué más tiene Si tiene banano Si tiene Eritrina O Otras plantas Para ver si es que La densidad En realidad Funcione Entonces También las copas Lo que hablábamos De los estratos Es importante Mantener diferentes Estratos Para generar Sombra Al cacao Y pensar Cómo Cómo puede Funcionar La naranja La idea La idea Es diseñar Todo el sistema Por eso Es que también Es más complejo Hablar de agroforestería Porque estamos Pensando En diseños Complejos Estamos pensando En una agricultura De sistemas No estamos No estamos pensando En el cultivo Exclusivamente Sino ya es Una agricultura De sistema Y esto requiere Mayor capacidad Mayores conocimientos Mayor fortalecimiento De capacitaciones Sobre todo A los técnicos Y capacitadores Por eso También No como Cuña comercial Quienes estén Realmente interesados En esto Les recomiendo Mucho tomar El diplomado De agroforestería Del cacao Va a ser Muy interesante Si Generamos Gracias Andrea Por la pregunta Generamos Documentos técnicos Sobre los mejores Sistemas De asociación De cacao En la página Web De cacao Forest Cacaoforest.do Van a encontrar Los links Con todos Los documentos Técnicos Que estamos Generando Hay tres Documentos Que ya han sido Publicados En revistas Indexadas Y también Estamos generando Mayor investigación También va a estar El estudio De Kenia Y tenemos Otros estudios Que están en marcha Por ejemplo Se hizo recientemente Un estudio De macrofauna En los suelos Del cacao Y se está haciendo Como menciona Kenia También El estudio De la amapola Para ver Cuáles son realmente Esos datos De la amapola Sembrada En los cultivos De cacao Hay mucha amapola Pero necesitamos Documentar La gente dice Es muy buena Porque genera sombra Genera biomasa Genera nutrientes Para el suelo Pero el rato Que necesitamos datos Para corroborar eso No tenemos Entonces es muy importante Ahora lo que estamos Haciendo De generar datos Datos consistentes Levantados En campo Para que podamos Tomar decisiones Sobre cuáles van a ser Esos mejores modelos Y también Seguir las noticias Sobre la red En la página web Porque todo el tiempo Estamos publicando Novedades Producciones De cada uno De los modelos Cada uno De los modelos Es diferente a otro Y tiene diferentes resultados Tiene distintas frutas Asociadas Distintos productos Asociados cada uno Y en distintos lugares Entonces Esos resultados Van a ser súper interesantes No sé si hay Alguna otra pregunta Más Perfecto Bueno Jorge les acaba De publicar Por ejemplo Las guías técnicas De los De la De la red experimental Los modelos Que estamos haciendo Así es que Alguien que esté interesado En la parte técnica Las puede leer Es Es Un documento Bastante científico Pero ahí sí Pueden generarse Muchas dudas Y preguntas Siempre Las pueden dirigir A través de la página web Las vamos a leer Y con gusto Les vamos a responder Si no hay más Preguntas por ahora Y Les agradezco mucho Por su Por su tiempo Muchas Muchas gracias Bye Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!